El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, Arturo Zaldívar Lelo de la Rea, informó que no asistió a la sesión del pleno de ayer martes debido a que tiene influenza. A través de su cuenta de Twitter, Arturo Zaldívar, confió en estar de regreso a sus labores en la Suprema Corte mañana jueves. Atacan instalaciones de la Fiscalía General de Irapuato, Guanajuato, les recomiendo tomar medidas preventivas en beneficio de su salud, señaló en la red social. El ministro presidente, la víspera la Suprema Corte de Justicia determinó no sesionar, debido a la falta de 3 de los 11 ministros, entre ellos el ministro presidente Arturo Zaldívar.